El espectáculo se llama El Capitán Beto, un aventurero del espacio, se está haciendo en el Teatro Nacional Cervantes. La obra no va de un espectáculo con canciones de espineta, es un espectáculo que tiene canciones originales. La idea de hacer una comedia musical salió básicamente por el género con el que lo escribí. El espectáculo tiene sus canciones compuestas para esta ocasión por el director musical Gaby Goldman y las letras las hicimos juntos y le hizo toda la musicalización de la obra. En este caso el espectáculo tiene músicos en vivo, tocan los músicos en vivo, está el arreglador musical tocando el piano y están por ejemplo, una cosa que sucede que no pasa en las otras obras es que están microfoneados los actores el 100%, todo el tiempo están cantando en vivo. La historia es una historia simple, es una historia episodica, estamos contando la historia del Capitán Beto, el Capitán Beto de la canción, el anillo del Capitán Beto, tomamos al personaje de la canción, en este caso yo soy el autor del espectáculo, tomé al personaje y lo puse en distintas situaciones. Estas situaciones nacieron de cuentos que yo les contaba a mis hijos cuando ellos eran pequeños para ir a dormir, básicamente contienen algunas preocupaciones, miedos, aflicciones que tenían mis hijos en esos momentos, la oscuridad, la guerra. Entonces yo contándoles estos cuentos de estos personajes, reflexionaba un poquito con ellos de manera divertida y tierna antes de dormir sobre estas situaciones. Tiene un accidente, uno de los tripulantes de la nave, esta es una nave humanitaria que lleva alimentos y comida a los planetas más olvidados de la galaxia y estando justamente en el planeta más olvidado de la galaxia, de la tercera galaxia, una cosa bastante real, que está invadido por unos marines que son unos árboles que se toman el agua y se llevan el agua del lugar. Ellos van llevando medicamentos y alimentos y sufren un accidente. Uno de ellos, el teniente Dimitri Tura, ruso, tiene un accidente y hay que salvarle la vida. Para esto el Capitán Beto debe tomar una determinación que es atravesar medio universo para encontrar el antídoto. Y la obra va de esto, del Capitán Beto tomando esta decisión para salvar a un amigo. Al principio hay que destacar que el espectáculo tiene entradas muy populares, que es el Teatro Nacional Cervantes y que es tu teatro, que puedes venir a ver obras de calidad acá. Este espectáculo tiene una producción igual e inclusive mayor a un espectáculo que esté en estos momentos en el teatro comercial. De hecho lo protagonizan las primeras figuras del teatro musical, de la comida musical. Vos podés ir a ver a Alejandro Páquer o a Omar Caliquio haciendo Priscila, que es el espectáculo mayor éxito en estos momentos y a la tarde lo podés venir acá a ver a hacer en el Teatro Nacional algo para tus hijos.